Súper de acá para Calle Fina Producciones, listo, Calle Fina Producciones Grabando en vivo para toda la gente de San Juan Luis Ricancha Seguimos entonces, maestro Juan Luceo Reque Vamos a brindar mi flor Muevanse, muevanse ¿De qué? Muevanse, muevanse ¿Y cómo dice? ¡Díselo! Esos dos ojitos lindos hechiceros Míranse apareciendo los dedos ¡Vayasina! ¡Fمaciones! Solo para ti Corazón Serrano Muévase, 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 muévase Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira si parecen de los héroes Y la mujer en solteras, con la mano para arriba y sa, sa, sa Cuando la miras siento de verdad, mis ojos ocho cero, la felicidad La luz que me sobra, las grimas que da, linda rosa que florecerá Ay, aquí en mis producciones, por todo el barulón, para ti Cuando la miras siento de verdad, mis ojos ocho cero, la felicidad La luz que me sobra, las grimas que da, linda rosa que florecerá Ay, aquí en mis producciones, por todo el barulón, para ti Rigo, rico, sa, sa La luz que me sobra, las grimas que da, linda rosa que florecerá Sí, sí, sí La chela arriba Sí, sí Arriba Ay, así, ay, así Ahora se emociona y con la mano para arriba 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 JG Seguridad Suéltame mi amor Suéltame Y ya me saca mis producciones No bailamos ¿Cómo dices? Suéltame, lo que las cadenas No quiero vivir así Yo te he metido Más he sufrido Suéltame Déjame vivir Y me tienes que amarra No me dejes respirar Tus celos me vuelven loca No quiero vivir así Oye, mi amor ¿Por qué me tienes loca? ¿Cómo dices? ¿Cómo? Última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré ¿Cómo dices? Por ti La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré A ver Y la manito para arriba a todos La manito para arriba La manito para arriba La manito para arriba A mi chico no le gusta el caramelo 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 ¿Por qué le gusto yo? Sí, sí ¿Por qué le gusto yo? Sí, sí Oye Y para filmaciones Coya y fina Y somos aquí en mis producciones Por todo el Perú Corazón serrano Y yo soy ¡Ay! Lunes de pieza Corazón serrano Yo soy Y la mano se ría ¡Epa! Y la mano se ría ¡Eso! Y la chica se ría ¡Eso! ¡Gózalo! Y la gente que está gritando ¡Salud! Corazón serrano Yo soy No sufres corazóncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dime adiós el cielo Que nos haga volver Que protestaremos juntos Te lo juro por Dios No sufres corazóncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dime adiós el cielo Que nos haga volver Que protestaremos juntos Te lo juro por Dios Así ¡Gózalo! ¡Aquí en Inocantia! Si te falta mi amor Si te falta mi amor No llores cariño mío No llores cariño No llores cariño No llores cariño Si te falta mi amor No llores cariño ¿Dónde está la gente? ¡Lene! ¡Que levanta su chela! ¡Arriba la cerveza! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Y con un cinco cariño El río No llores cariño Robimos lloros y al cielo de cariño nunca dejaste ¿Dónde está la gente? Leane que levante la mano Así, ahí Radio La Caribeña, así suena en todo el Perú Caribeña Luna de fiesta Y la mano salida, eso Y la chela salida, eso Y la mano salida, eso Vamos a olvidar Corazón cerrado yo soy Para todo el Perú Yo saludo Mi piquita de rojo me acompañarás A matar, a matar el amor Besaré tu boda para ahogarme sola Quien me invina si me dejes morir Ese hombre es culpable que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría Se llevó mi alegría Y la chela salida, eso La chela salida, eso Yo saludo y no quiera vivir Botellito de rojo, botellito de rojo Botellito de rojo, botellito de rojo